Y siguen las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación con el objetivo de establecer diferentes casos que han ocurrido en medio de las protestas. Las labores investigativas adelantadas por parte de la Fiscalía General de la Nación desde el 28 de abril, momento en el cual inician las manifestaciones dentro del marco del paro nacional, han permitido identificar el contexto y la situación judicial de los presuntos responsables de delitos y adoptar acciones para sus respectivas judicializaciones. Estos resultados obedecen a un trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y diferentes entidades que han hecho parte de un puesto de mando unificado judicial que busca adelantar judicializaciones bajo los estándares de la debida diligencia y desde la perspectiva de los derechos humanos. La Fiscalía General de la Nación ha logrado identificar a la fecha 278 casos por abuso de autoridad y lesiones personales. Es así como el doctor Francisco Barbosa, Fiscal General de la Nación, decide de manera contundente destacar 35 equipos en todo el territorio nacional, conformado por fiscales, investigadores e integrantes de medicina legal, buscando fortalecer el contexto en el cual se desarrollan este tipo de afectaciones. La labor investigativa articulada entre la Fiscalía General y la Policía Nacional ha permitido imputar a 160 personas como presuntos responsables de delitos cometidos entre el 28 de abril y el 16 de mayo. 49 medidas de aseguramiento en contra de los responsables de diferentes delitos, entre ellos el homicidio, el hurto, el daño en bien ajeno, terrorismo, entre otros. Se tiene un panorama también de afectaciones a infraestructuras, entidades públicas, A141 CAI, 24 vehículos de policía, 55 estaciones de servicio de gasolina, 199 entidades bancarias, 76 cajeros automáticos, 266 entidades públicas y 42 peajes a nivel nacional y 262 saqueos en diferentes establecimientos de comercio. Es importante resaltar que también dentro del marco de esta estrategia se han logrado tres resultados contundentes. El primero, la judicialización de cabecillas del ELN del Frente José María Becerra y de igual manera de un cabecilla de la disidencia de Agoberto Ramos, personas quienes fueron imputadas y cobijadas con medida de aseguramiento por el delito de terrorismo y que estarían involucrados en varios hechos vandálicos en la ciudad de Cali. Los departamentos donde han sido reportados estos actos son en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Rizaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. Asimismo, se ha logrado la captura y medida de aseguramiento de nueve personas responsables de las destrucciones de peajes importantes dentro del territorio nacional. Y finalmente, también tenemos el esclarecimiento de cuatro homicidios que se han cometido en el marco de esta protesta. Gracias.